Estamos con mierda Nosotros que suene mierda por ahí haremos... ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Mierda! ¡Y dale a la mierda! ¡Y agua! ¡Una mierda! ¡Mierda! ¡Mal mierda! ¡Tu, tu! ¡Una voz que le honra! Tranqui hermano! Mierda! ¡Mierda! 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 ¡A ver si te enteras! A ver SIT ENTERAS ¡Ah! ¡A ver tejeras una mierda! Se ha rido con una hostia a Mancera